Hola, buenos días. Vamos a probar de nuevo este escenario. Se llama Isla Dorada. Dicen que es una isla que está en el Mediterráneo. Pues vale. Por esa razón he escogido espartanos y tebanos. Es decir, dos facciones yregas. La partida ya la he realizado y la vamos a comentar. Es esta. Bien, pues esta es la situación inicial. Vale, pues pongamos una velocidad más alta y como observador, mi facción. Muy bien. Voy a poner el mapa así. Me gusta más. Vamos a ver. De entrada lo que tenemos es, aquí hay un puerto. Aquí está el centro cívico y ahí hay un corral. Vale, además, pues lo de siempre. Esto, creo que había cuatro mujeres. Ahora son ocho. Cuatro soldados. Ahora hay ocho también. Y un jinete. Y cada uno ya está haciendo su faena. Es decir, hay mujeres que están esto... recogiendo alimento ahí, ¿vale? También tenemos un primer huerto. Y después hay gente trabajando en la madera y el jinete, pues está cazando. Después lo haremos explorar. Ya estamos construyendo aquí a la derecha un cuartel. Bien, como ese puerto está fuera de nuestro territorio, habrá que ir con cuidado para que no nos lo arrebaten o no nos lo destrocen. Vale, ya tenemos el cuartel. Pues empezamos a sacar soldados. Y a ver cuándo empieza el jinete a explorar. Le he pedido, bueno, dentro de un ratillo será, que se vaya a la isla central, ¿vale? Acordaos, tenemos aquí una zona continental, digamos, ¿vale? Que en realidad se le puede dar la vuelta completamente porque, aunque aquí, no sé si se verá, aquí también hay agua, pues se puede badear. O sea, aquí es un trozo de mar que se puede badear a pie, sin necesidad de utilizar barcos. Y lo que le he pedido entonces al jinete, pues es que se vaya al centro. A ver qué es lo que nos encontramos. En realidad el escenario se llama esto, se llama Isla Dorada porque es una isla, lo que hay aquí en el centro, ¿vale? Que tiene recursos en abundancia, de todos los tipos. Bueno, nos están atacando. Vamos a ver. Cómo nos defendemos. No sé si lo he dicho. Los míos son los espartanos y los contrarios son los tebanos. Vamos a acelerar otra vez el proceso. Hemos repelido el primer ataque. Es posible que se haya parado un momento el vídeo porque me ha salido aquí a la derecha en Windows, me ha salido pues un aviso. Ahí va el jinete. Ahí va el jinete. Ahí va el jinete. Vamos a ver dónde está, que va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, de momento... que están intentando ya construir un ataque. Bueno, voy a dejarlo así porque vamos... Esto va súper acelerado, ¿eh? Ya son dos ataques, me han matado al explorador. Así por lo menos ya tengo todo esto despejado y se puede ver si construyeron o no construyeron ahí. La intención ya la tenían, ¿eh? La intención ya la tenían, ¿eh? De construir. Voy a acelerarlo un poco. A ver, ya estamos en la fase intermedia y todavía nos queda bastante piedra y algo de metal para poder pasar a la fase urbana. Vale, ya se podría. Como podéis observar, ya se podría. Pero para eso me tendría que deshacer de toda esta cola de producción. Por si no lo sabía alguien, esto... Si tienes ahí una cola de producción y la anulas, los recursos que se habían utilizado para esto que había aquí en la cola de producción se revierten aquí. O sea que no es que se pierdan, ¿eh? Pero ahora en este momento lo más importante es pasar a la fase urbana. Con que por esa razón he quitado la cola de producción. Y la estoy poniendo detrás otra vez. Bien, ahí hay... Me estoy protegiendo esta zona con tres torres. Hemos construido también ya un primer mercado. Aquí hay otro. Habrá una fragua por algún lado. El corral que teníamos al principio, que nos lo han regalado, ¿no? En el inicio. Y el puerto. Vale. En este caso no he considerado oportuno el utilizar barcos. Que se podría, ¿eh? Se podría, ¿eh? Bueno, otro ataque. Están pesaditos los tebanos, ¿eh? Pesaditos, pesaditos. Bueno, las torres están construidas, pero están sin... Eh... Sin las mejoras. Lo que sí que he hecho ha sido poner la alarma. Las mujeres se han refugiado donde puedan. Vale. Tercera ataque que estamos repeliendo. Bueno, por cierto, ya me vienen con arietes. Vamos a intentar que no hagan ningún destrozo. Vale, parece que lo hemos conseguido. Mejor. Muy bien. Pues hala. A seguir con la faena. A ver. Eso va a ser una fortaleza. Vale. 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 muy efectiva pero lo que hay los espartanos no tienen posibilidad de otra a ver exactamente veis la única posibilidad es esta coloco aquí una pequeña empalizada que conjuntamente con los con las torres pues algo harán no por si acaso me vuelven a atacar por aquí lo que decía esto es una franja de mar pero tiene tan poca profundidad que se puede badear a pie sin necesidad de utilizar marcos lo mismo pasa aquí en esta zona ahí veis pasa exactamente lo mismo no hace falta barco para pasar desde el anillo de fuera a la zona central por cierto ya veis aquí la línea de color rojo pues eso significa que han construido algún centro cívico no se ve pero estar está bien pues ahora dentro de nada empezamos a movernos hacia ahora os explicaré la idea primero quiero llevarme ya algún ariete que bueno dos o tres arietes si es posible y estamos construyendo también ahí a ver a ver si se ve una cantina militar de la cantina militar pueden salir uno de los héroes bueno ya se acaba uno no se supone que habré pinchado el primero a leónidas primero y después este tipo de soldados que son de élite son los esparte atas vale pues entonces yo diría que ya nos vamos a preparar para movernos y lo que vamos a hacer es venirnos a la zona está donde se puede cruzar hacia bueno primero primero vamos a defendernos porque nos atacan de nuevo cuarto cuarto envite que tenemos con los tebanos de momento los hemos ganado todos yo sigo pensando que estos estos envites que hace la guía la mayoría de las veces lo que hace es debilitarles vale me vienen ya con arietes y todo por bien vamos a bueno y que 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 pasa que no les hacen nada vaya hombre aquí nadie les les dice nada pues no les dice nada de nada bueno pues vamos a ver dónde van estos vale la idea es la siguiente el único paso terrestre hacia la isla central que ya les digo que es vital por la cantidad de recursos que tienes está aquí vale pues entonces lo que hago es colocar aquí un centro cívico y empezar a poner edificios vale para reclutar a gente y de esa manera controlar controlar este paso veis aquí por ejemplo había un jinete que ha intentado pasar vale para reforzar un poquito más la idea vamos a poner también hay una una torre y a lo mejor otra por aquí veis esos estos jinetes que pasan vale pues para para evitarlo pues lo que vamos a hacer es construirla como decía una una torre vale a estos estos de momento están pasando sin problemas de momento vale vale y lo que os decía vamos a llenar esto de edificios defensivos por mirar aquí va un cuartel un establo y una cantina a esto no les ha gustado la idea de que les cerremos el paso y y están están atacándonos aquí hay hasta una bueno no una o dos no lo sé una o dos en catapultas hay metal hoy me han tumbado la torre y todo vale menos más ya lo hemos quitado de ahí bueno pues entonces las torres las ponemos más hacia acá mejor todas las torres como veis ya tienen todas las mejoras incluidas y ahora tanto desde esta cantina militar como de la que me he dejado allá voy a ir sacando estos soldados de a ver muy bien a las cuatro torres ahí a ver si consiguen pasar ahora y esto va a ser otro arsenal porque el primero se me ha quedado demasiado lejos a ver qué pasa aquí concretamente vale todo lo que intentan pasar caen entre las torres y estos soldados que tengo aquí vale incluso había hay un proyecto de algo y también ha caído pues ahora antes de empezar a desplazarme hacia este lado hacia a ver en este sentido que estoy marcando con el ratón pues antes empezaremos a hacernos con la con la zona central ahí vamos lo primero que nos encontramos es una fortaleza y aquí también nos están atacando otra vez de cuidado bueno están atacando no están intentando ir ahí a defender la isla vale la hemos conseguido la fortaleza ahí hay una torre enemiga pues también habría que quitarla y seguramente hacia adentro pues tiene que haber algún centro cívico porque ahí hay una frontera que es lo que pasa porque se ve que me están atacando bueno la verdad es que no no hay muchas fuerzas enemigas pero bueno por lo menos lo están intentando pues ahora creo que dejo unos cuantos de guardia y los demás vuelven otra vez hacia allá los arietos desde luego están aquí están preparados ya porque estoy seguro que aquí hay algo aquí hay una línea roja pues eso significa que aquí tiene que haber algún algún centro cívico seguro bueno de momento los arietos van a tumbar aquello aquella torre y posiblemente el almacén ese que hay aquí había un proyecto de algo pues fuera y ahora aquí está veis lo centro cívico dejadme que vea lo que pasa por aquí pues estos que están empeñados en defender a capa y a espada la isla me han quitado la torre esa bueno voy a ver es que tengo ahora dos frentes abiertos bueno esto ya lo hemos conseguido ahí hay una fortaleza que vamos a tumbar y vamos entonces a ver esto que es más interesante ahora lo que pasa en esta frontera la torre la hemos la hemos reconquistado ahora habrá que traer a todas las fuerzas que se me han quedado en la isla y del centro cívico lo que haré será bueno ya hemos conseguido repeler eso sacar sacar soldados que vayan a esta mina o a esta cantera o a esa otra mina en fin como veis esto está plagado de árboles de madera o sea de piedra y de metal pero ahora lo más importante está aquí vale de momento todos esos se van a recoger metal que es lo que tenemos peor en cuanto a números veis ahí lo tenéis a ver casi todos estos mirad estos de aquí por ejemplo pincho a punto a un árbol y no me dice nada que quiere decir que son soldados de élite y después estos otros los pasos exactamente lo mismo y al héroe y es leónida ya lo digo aquí en unos cuantos se me han ido a atacar el centro cívico que lo tienen bastante desprotegido por cierto o sea esto construir por construir no tiene sentido porque ese edificio es muy fácil de conquistar ya lo tenemos lo que pasa es que ha caído por culpa de esos arietes a ver a ver a ver a ver a ver están empeñadísimos en irse hacia las torres vale ya llegan los refuerzos pues me han tumbado dos torres me han tumbado bueno no pasa nada porque vamos a seguir avanzando no hace falta volverlas a construir no vale pues lo que vamos a hacer es construir nosotros otro centro cívico y así vamos avanzando de momento aparto a los arietes que no molesten en la construcción y todos estos serán fuerzas de élite seguro pues sí a ver cuando podemos esto construir la maravilla y activarla evidentemente pero para eso me parece que vamos a tener que esperar nos falta todavía bueno ya casi ya podemos ya podemos eh digamos construirla otra cosa después es activar la gloriosa expansión ya casi estamos a tope de población y si queremos sacar por ejemplo más eh fuerzas de élite pues habrá que habrá que habrá que activar la construir la maravilla y activar la gloriosa expansión claro veis estoy cambiando madera por metal para ver si podemos acelerar el tema ahora lo que pasa a ver dónde la he puesto porque estará puesta en algún sitio ¿no? o aún no la he puesto ah no aún no aún no la he puesto ahora me he pasado y lo que me falta es madera no os lo perdáis con esos intercambios he salido perdiendo bueno voy a aumentar un poquito la velocidad ahora que parece que no pasa nada importante ahora sí ya se podría activar esto ahora sí ya se podría activar esto la construcción y la vamos a construir ahí o sea esto resumiendo nosotros hemos empezado aquí nos hemos expandido todo lo que hemos podido y después lo que hemos hecho ha sido venirnos a esta zona que es la que comunica con la isla central y tomar posesión de ella y cuando lo hemos visto oportuno pues nos hemos adentrado aquí y nos hemos hecho con toda la isla y con los recursos que tiene que es lo más importante los recursos que tiene ahora poco a poco iremos avanzando sin prisas a ver hasta que no se haya activado ya está activa ya está activa veis ya tenemos 315 por cierto de aquella cantina que hay allá también estoy sacando soldados que los mando directamente hacia esta zona vale vamos a bajar la velocidad porque esto ya va sobre ruedas a ver exactamente que pasa esto estaba en construcción pues no lo vamos a dejar construir ahí hay otro centro cívico y unas cuantas casas y un mercado y allí aquel ariete que se está haciendo cargo de la torre ya tenemos el tope de población vamos a por el centro cívico arietes fuera por favor que no quiero conservar ese centro cívico así no lo tendré que construir yo ya lo tenemos muy bien ahora todos los este este edificio se ve que era el principal el que había al principio y por lo tanto una vez cae todo lo que había en su área de influencia desaparece es autodestruido vamos hemos capturado también el el templo el cuartel ahora le tocará al establo esto ya está hecho ahí hay otro centro cívico que se ve que han construido a fuerza hace nada y debe estar debe estar tan débil tan débil tan débil tan débil la la facción esta de la de de los tebanos que prácticamente no la no están defendiendo nada vale vamos a atacar el centro cívico así se acabará en la partida fuera fuera muy bien ahora lo que hago yo es a ver no sé exactamente dónde es dónde es dónde es dónde es pues ahora no lo veo aquí ahí construyo otro centro cívico porque aquí hay una buena mina de metal pues partida ganada chicos espero que os haya gustado la estrategia repito no hay que tener prisa la IA ya se encarga de de atacarnos varias veces yo creo que con esos ataques como como casi siempre los pierde pues pues se debilita más y más y más habían tomado ellos posesión de la de la de la isla central pero nosotros lo que hemos hecho ha sido tapar esa entrada vale entonces les ha sido imposible pasar ellos a defender a defender lo que habían conseguido y cuando lo he considerado oportuno pues entonces hemos atacado nosotros nos hemos hecho con esa fortaleza que habían construido ellos con este centro cívico y por lo tanto todos los recursos serán para nosotros de acuerdo y después poco a poco nos hemos ido acercando hacia la posición inicial de los temanos que era esta bueno esta no exactamente esa no yo creo que era estaba por aquí sería esta supongo esta porque ha desaparecido todo lo que había alrededor bueno eso creo que creo que era esa porque ese de ahí no estaba hace un rato al lado del puerto bueno pues entonces vamos a poner una velocidad rápida y vamos a llevarnos todas las fuerzas aquí creo que los aritos los pongo por ahí arriba y al resto de fuerzas aquí y el héroe pues creo que ahí para diferenciarlo veis aquí está el héroe pues es brásidas eso significa que a leónidas no lo habían matado bueno que le vamos a hacer si estás peleando con los enemigos pues tienes que tener bajas y porque no va a caer también el héroe por muy héroe que sea pues esto está ya a punto de terminarse bueno al final no sé si ha sido efectiva la empalizada porque no hemos sufrido ningún otro ataque por ahí pero bueno si nos hubieran atacado pues pues faena tenían para entretenerse ¿no? primero primero tumbar la esto la empalizada y después todo lo que había alrededor bueno pues aquí tenéis la situación vale estos se han quedado entre 1500 casi y nosotros 7661 de puntuación militar pues no está mal a nivel económico no hay tanta diferencia pero esta cantidad es más del doble que esta otra muy bien chicos nos vemos en la próxima hasta luego 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 hasta luego